Si tú me preguntas que estoy celebrando Voy a responderte con la vibra de mi bando Que estamos consiguiendo lo que estábamos buscando Y sabemos que va a llegar a lo que no sabemos cuándo Una oración pues ¿Qué la vas a hacer? Todo el mundo, todo el mundo Gracias a tu pureza, eternamente lo sé ¿En serio? Una palabra de los cantantes aquí Uno, dos, tres Mi dinero y mi conciencia están limpios los dos Quien dijo que más nunca iba a estar limpio fui yo Trabajando en bro, de crecer junto a mis bros Sin jarabe que nos cure cuando un día tengamos dos Celebrando los aciertos Me siento vivo luego de matarle en los conciertos A mí se me enseñó a soñar despierto Pero sin dormir, con los ojos bien abiertos Me estoy invirtiendo a mí, mi auto percibe y negocio Hermanos que siempre han estado aquí, ahora son mis socios No hay tiempo pa' locio Si eres responsable de que el trato esté de frente Y tú también tengas rentable Por eso, en mi música ahora hay un par de besos Nos vemos y escuchamos caros, se nota el progreso Caída, tropiezo, todo es un proceso No es mi culpa que le metas oso y yo le metas seso Antes cuando el sonido era anónimo y que el motivo antes no era económico Aprendimos a movernos por pasión y todavía no hemos cambiado la visión Tengo la edad con la que se murió Mac Miller y el Khan Pero también con la que se ganó el balón de oro Zidane Y es por eso que el refrán es que todo es perspectiva Y que en vez de preocuparse y que disfrutarse la vida Porque tú no sabes cuándo coño te va Porque tú no sabes cuánto coño te queda La vida es una movie, tienes que actuar Y sin ponerte a pensar Disfruta mientras puedas Brindando por tiempos mejores Las crisis hacen de los hombres buenos o se adores Soy leal a quienes corrigen mis errores A los muertos nada más que todo el mundo le lanza flores Un álbum es un fucking reto Comencé metiendo mano y terminé metido completo Voy a dejar mi nombre de forma entachable y mi huella imborrable te lo prometo Justo por eso, en mi música ahora y par de pesos Nos vemos y escuchamos caro, se nota el progreso Caída, tropiezo, todo es un proceso No es mi culpa que le metas oso y yo le metas seso Por eso, en mi música ahora y par de peso Nos vemos y escuchamos caro, se nota el progreso Caída, tropiezo, todo es un proceso No es mi culpa que le metas oso y yo le metas seso Es el mejor, el más grande Y nunca dejé de apoyarlo O sea, es un compositor increíble Arturo es el puto amo Chamo Promesa Yeah Jimmy Selecta Saint Vega El presidente I'm in your way to get With your songs, vamos, dígame Si quieres saber ese trabajo, entonces dígame Créjame, edúcate A los ojos, pídame Si crees que me equipomo sin pena, venga y conmé Yeah Safe Fue 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 Fe